Lo que en la mañana de Conectados nos vamos a conectar con un festejo muy especial, para eso han venido los protagonistas para eso han venido todos los protagonistas ya, quiero que los filmes los alumnos del Jardín de Infantes de la Escuela Mariano Moreno Hola chicos Hola, ¿cómo les va? Bien Hola señora Laura, buenos días Buenos días a todos Bueno y feliz día, ¿no? Porque es el... ayer se conmemoró Ayer domingo fue el día de los Jardines de Infantes y el día de la Maestra Jardina Bien, a ver, quiero que vamos a hacer la tarea que practicamos en la pausa Se van pasando el micrófono todos y me van diciendo cómo se llaman, ¿quieren? Empezamos por... ¿Cómo te llamás? Julieta Muy bien Uma Hola Uma Valentina Hola hermosa Facundo Facu, a ver Por ahí atrás Romeo Pasamos por acá Jadén Pía Bueno, un grupazo, son un montón chicos A ver, para... Se nos enrea Y no solo los otros somos Y somos más que no vinieron ¿Cuántos son, Jadén? Faltan dos sales más Un montón, ¿y a dónde están todos los chicos? En la escuela Faltan siete 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 Son un montón en la escuela ¿Y por qué vinieron ustedes y los otros no? ¿Qué vinieron a contarme? Del jardín Del jardincito ¿Qué es hoy? ¿Qué están festejando hoy? El día del jardín Porque hoy es el día de los jardines El día del... El día de... Jardines De los jardines El día de los jardines El día de los jardines A ver, Jadén, contame vos que me estabas contando recién en la pausa ¿Qué día es hoy? El día de los jardines ¿Y de las maestras también? Sí, de las maestras ¿O sea? Porque ellas nos enseñan ahí ¿Y por quién festejamos este día? Por la... Por... Por la tarjeta Rosaria ¿Por Ro? Por Rosaria ¿Vera? Vera ¿Y quién fue ella? La primera... La primera... La primera escuela Mirá Y fue la primera maestra La primera maestra jardinera, ¿no? Rosario Vera Peñalosa ¿Y cómo están festejando ustedes? ¿Cómo van a festejar hoy? Bien Bien Salimos en televisión ¡Ay! Salimos en televisión ¿Y qué otro festejo hay? ¿Qué hicieron en la escuela hoy? Contame, Uma Hoy uno... Fueron payasos ¿Qué hicieron los payasos? Contame vos Jugaron ¿Y qué más? Hicieron burbuja Burbujas ¡Qué lindo! ¿Y qué? Y bromas ¿Y bromas? ¿Se acuerdan de alguna? No No ¿Y quién les pintó la cara tan bonito? Los payasos ¿Los payasos? ¿Te diste cuenta que casi se da... Casi se ve la... Esta ceja de este lado? Casi se nota ¿De quién? ¿A quién se le nota? ¿A vos? Esta Sí 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 Mirá Y la de Romeo se molló la... A Romeo se le borró ¿Qué se había hecho Romeo? Se la bolla Que mi mamá me la bolló ¿Por qué se la borró? Para salir en la tele Sí Sí Para salir en el bolito Pero casi no se nota Sí Cuando se le toca se le borra Ah ¿Y vos no te la sacaste? No ¿Tenés un corazoncito? Sí Y la había hecho con unas orejitas de murciélago La había hecho Y se cree flash ¿Se cree flash? No A ver, Julie Vos tenés todavía también ¿Sí? Ay, se te cayó la... La cosita La piedrita ¿Y vos te gusta el que tenés? Sí ¿Y allá al fondo también? ¿Vos qué tenés? ¿Murciélago? No Todas las niñas tenemos corazones Ah, pero él Él allá Pasá el micrófono Facu ¿Facu? A todos los varones De la pintada del hombre araña Del hombre araña Qué lindo O sea que le están pasando lindo En el día de los jardines Sí Es el mejor día de la escuela Pará, pará De nuevo Decilo de nuevo Es el mejor día de la escuela ¿Por qué? Porque sí ¿Te gustan mucho los payasos? Sí Sí Igual ahora te nos sacamos la pintura Para salir más bonitos Bueno Claro Y también vamos a entregar tarjetas por la plaza Muy bien Ahí quería llegar Tengo una madre Y no que le tienen miedo a los payasos No Qué fe Pobre Hay que perder el miedo a los payasos Buscamos 100 tarjetas ¿Qué hicieron en las tarjetas? Y mi prima Y mi primo Le dio tres dibujitos de los payasos recortados Y no les dieron miedo porque eran de una revista Claro, claro, es distinto Chicos me contaban que van a repartir tarjetas ¿Qué dicen las tarjetas? Hicimos dibujos Son dibujos Dibujitos Porque nosotros no sabemos leer Por eso Están para aprender Por eso van a la escuela ¿No? Sí Dibujitos para la gente Y no sabemos escribir Hice hacer mi nombre Yo solo Muy bien Me contabas que tenías un diente flojo vos A ver Ahí no se los ve ahora Contale Tengo un diente flojo ¿Tenés un diente flojito? Mi amor Bolseño y Laura Cuéntenos Qué actividades están haciendo Se han sumado todos los jardines de infantes Para esta semana de los jardines ¿No? Sí O sea Se han aunado algunas actividades a realizar Y bueno Cada jardín Hoy comenzamos con la semana de los jardines En el jardín nuestro Vinieron unas payasas Así que bueno Tuvimos entretenimiento Con ellas hoy Y continuamos mañana Con un paseo Eso sí Lo va a hacer cada jardín En su zona En el sector Donde Donde esté ubicado el jardín En las inmediaciones del jardín Vamos a salir Nosotros En nuestra sala Hemos dibujado Han hecho dibujitos ellos Así que vamos a hacer A esas tarjetitas Las vamos a entregar Ellos ya saben Mañana las repartimos Y también vamos a salir A hacer A hacer un poco de ruido ¿Qué vamos a llevar para hacer ruido? Las maracas Muy bien Para que nos escuchen Queremos que Para que se despierten Y podamos darle tarjeta Así que vamos a hacer ruido Así que vamos Para que hagamos sonido Y se despierten La gente Para darles tarjeta Nos sacamos de la cama Así reciben las tarjetas ¿No es cierto? Sí Si no se despierten Tocamos el timbre Fuertísimo No Ah pero este Este es malvado ¿Vale tocar el timbre Señor? No era la idea Porque por ahí Por ahí la tiramos Abajo de la puerta Vamos a tratar de entregarla A la gente que encontremos Que van a ir transitando Cuchaja Den a los que encuentren No tenés que levantar la gente ¿Por qué no le decimos Por la ventana? Lo que pasa es que el año pasado Para el día de la tradición Salimos a repartir fritos A ver préstame ¿Cómo me decís? Que si no Que si no se levantan Sacan de la cama Sí Mirá esta es malvado Podemos tocar lo de la puerta Ajá Bueno O si no las tarjetas Se las tiramos por la ventana Eso pensé yo También ¿No? O si no se las tiramos Por debajo de la puerta De la puerta También No porque los papeles Así se pueden volar Ah ¿Y si se lo come el perro? Ah También Ah No lo habíamos pensado Eso Por la ventana Por la ventana mejor Por la ventana No va a ir Y no lo va a encontrar Claro Y ahí no se lo comió el perro Nada Buenísimo Bueno Y es tan bonito Los dibujos Que han hecho chicos ¿Sí? ¿Quieren festejar con toda la gente? Sí Estamos con bolillos De colores Y también con cañones Bien No, no No puedes ir ahí Lo hicimos con trabajo y esfuerzo Te está viendo tu mamá ¿Cómo? Repetí hija de él Te está viendo tu mamá Yuli Pórtate Lo estamos haciendo con trabajo y esfuerzo ¿Qué aparato? ¿Qué aparato que es él? ¿Te manda un saludo a tu papá? Te mando saludos papi Porque papá Porque papá es Matías Familia Yuli Dale, anímate Saluditos para todo el mundo y entero ¿Para qué? Vos ya saludaste Jaden Mirá Yuli Ahí estás vos la cámara Mirá Saludá Ay, me muero de la vergüenza Buen día Uma ¿Un saludito? Acá estoy Un saludito a mi mamá ¿Está ahí afuera la mamá? Decirle mami beso Nos vemos en un rato Mami beso Nos vemos en un rato Muy bien Pasa el micrófono Que saluden a los papás Está bien ¿A quién querés saludar vos? A mi mamá A la mamá, ¿vale? ¿Está ahí afuera la mamá? Sí Sí Mándale un beso así A ver Por allá Un besito A alguien ¿A quién querés saludar? A mi mamá A la mami Muy bien Bueno, a ver Pasa el micrófono para atrás Que nos quedó el del diente flojo Sin saludar ¿A quién querés saludar? Hola, toda la familia Estamos en cámara Mi amor En canal 2 Decí Estamos en canal En canal En cama En canal 2 En canal 2 Señores Dicemos muchísimo Que hayamos venido Feliz día Gracias por invitarnos Un saludo enorme Para todos los chicos Para todos los jardines Para todas las señas jardineras Y bueno Tenemos toda una semana completa De festejos Y siguen todavía La semana próxima Así que A disfrutarlo todos Bueno, que la pasen hermoso Un beso grande A la dire también del jardín Muchas gracias Por permitirnos Compartir este momento Tan lindo con los chicos Después Juli se va a quedar A hacer el bloque entero ¿Querés? Mi amor ¿Vamos a repartir tarjetas Entonces mañana? Sí Yo te conocí hace mucho Hace un montón Cuando eras bebé ¿Cuando eras bebé? ¿Te acordás? Ahora estás re grande Ya, Javier Yo soy grande Ahora tengo 5 años 5 años No, él creció Yo no, chicos Un beso para todos chicos Gracias por venir Un beso grande Al jardín Mariano Moreno Y a todos los jardines Que esta semana Comienzan con los festejos Entonces Saludamos a la cámara ¡Chau!